Bueno Leo, ¿cuáles fueron las claves de este título obtenido de Marista? Yo creo que la parte física fue fundamental, las chicas hicieron una pretemporada hasta la liga que fue muy buena y creo que marcábamos diferencia en el físico, se notó ahora en el segundo tiempo del partido y la parte táctica, en el segundo tiempo corregimos los errores y creo que tácticamente jugamos un torneo muy bueno. ¿Cuál fue la clave de este partido puntual? De este partido, haber terminado el primer tiempo 1-0 después de cómo jugamos, creo que podría haber sido mayor la diferencia y haber corregido los detalles en la presión y lograr darle la pelota a los delanteros que no lo habíamos logrado y ahí sí marcamos diferencia y generamos mucho más. Me imagino que es feliz porque se ve claramente el resultado del trabajo de la semana y de lo que viene haciendo el club desde hace rato. Sí, yo creo que ya está marcando diferencia por la cantidad de gente sobre todo y por la filosofía que tiene el club y muy contento porque el torneo local pasado habíamos hecho un muy buen torneo y se nos escapó en la última fecha y ahora en la liga fue.